Yo me pregunté un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, que me danse al vacío por el mar Todos me dijeron, todos me acreditían Que hay flores que tienen espinas Me pregunté a un señor del amor y él me dijo que no hablarlo era mejor Que era joven y el dinero debería ser más importante Que me enamoré No le pregunté a un anciano en un lugar lejano del amor y las pasiones Mi hijo, mi hijo, mi hijo es un cristal de doble frío y corta y renta de mí Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, ni me danse al vacío por el mar Todos me dijeron, todos me acreditían Que hay flores que tienen espinas Ya le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que dijo Digo siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Y le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que era un fantasía Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y dijo que tengo que ser todo el tiempo perdido Que perdí contigo Es por amarte a llegar yo No escuché, ni me danse al vacío por el mar De desmanir, todos me acreditían Que hay flores que tienen espinas Que hay flores que tienen espinas Que hay flores que tienen espinas